Hemos coordinado con la Secretaría de Ongas Públicas de la Ciudad de Alcaldía del Distrito Nº 1 para realizar mantenimiento de caminos viales. Este mantenimiento de caminos vial no se la realiza una vez al año, se la realiza consecutivamente en su momento cuando ya está deteriorado el paso a nivel para que así la población pueda transitar tranquilamente, con seguridad, y así los vehículos también transitar de forma segura. Y más que todo por esta festividad de Todos Santos que ya se avecina, para que así los que van a visitar a sus seres familiares quienes ya han partido tengan el acceso ya sea al paso a nivel 1 o así mismo lo que es la final Tupisa y Pando que colinda con el barrio Defensores, que colinda también a cercanía del cementerio de Guadalajara Nuevo. Tengan ese acceso con normalidad, con tranquilidad, de que van a poder ir a pie, de que van a poder ir en su vehículo, de que van a poder ocupar cualquier medio de transporte y poder transitar por ese lugar para llegar al destino de la visita de sus familiares quienes han partido al más allá.